El gobernador de Texas, Greg Abbott, informó que evalúa invocar poderes de guerra bajo una declaratoria de invasión para reforzar el control de la frontera con México. De acuerdo con el diario The New York Times, el plan contempla declarar oficialmente una invasión de migrantes para cumplir con una cláusula de la Constitución estadounidense que dice que los estados no pueden participar en una guerra excepto cuando son realmente invadidos. Por su parte, el canciller Ebrard dijo que Abbott extorsionó a los gobernadores mexicanos para levantar las revisiones que provocaron largas filas en la frontera. ¿Cómo se nota que ya viene la época electoral y los políticos están dispuestos a hacer cualquier cosa por empezar a figurar en los medios de comunicación? Ay, ay, ay. Y los ciudadanos no importan, los ciudadanos que se joroben.